Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal con tiburones. Hoy estaremos hablando de, el tiburón maco. El gran tiburón maco, pertenece a la familia Lammidae, representando a las especies de los elasmobranchiolamniforme. Hay regiones en donde se le conoce como aleta corta o marrajo común, mientras a nivel científico se le llama Isurus oxirinchus. ¿Dónde habita el tiburón maco? Estos tiburones tienen una amplia extensión geográfica, se encuentran en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. También se les encuentran en el Mar Rojo y en el Mediterráneo. Características del tiburón maco Estos tiburones tienen el cuerpo alargado y elipsoide, esto les permite adaptarse al agua de una forma muy eficaz, y sin crear resistencia alrededor de ésta. Tienen una apariencia fuerte y robusta. Su hocico es de forma de cono, con una abertura bucal muy similar a una U. Tienen ojos en ambos lados de la cabeza de color negro, pero no muy grandes. Sus aletas redondeadas les permiten nadar de manera rápida y ágil. Tienen cinco aberturas en las branquias en cada lado. Tienen los dientes ubicados en varias filas con diferentes tamaños y formas, con las que pueden triturar a sus presas literalmente. Su piel tiene un color degradado, podemos observar un azul oscuro en la parte superior, azul claro en los lados, y color blanco en lo que es el área ventral. Sus dimensiones por lo general están entre los 3 y 4 metros de largo, y su peso supera los 700 kilos. Estos tiburones son considerados los más rápidos del océano. Debido a su gran potencia en los músculos, estos pueden hacer saltos en la superficie que alcanzan hasta 4 metros de altura. Pero ahora un momento, porque, algo se acerca. Si te está gustando este video suscríbete a nuestro canal, porque de esa manera, me ayudas muchísimo. Dale click a la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video, y déjame un comentario sobre qué tiburón te gustaría saber, o cualquier otra pregunta sobre tiburones. Así, todos aprendemos. ¿De qué se alimentan los tiburones mako? Este tiburón es un potente depredador que puede cazar cualquier tipo de organismo vivo con mucha facilidad, en los que se encuentran los peces vertebrados de pequeño tamaño, medianos y grandes. También se sabe que puede comer otros tiburones y cetáceos que no superen su tamaño, y en esta dieta podemos incluir, a los calamares, delfines y tortugas. ¿Cuál es la relación con los seres humanos? ¿Este tiburón mako come personas? Hasta el momento se desconoce. Este tiburón es considerado muy agresivo, y se ha enfrentado a personas sin ningún tipo de motivo, por tanto podría darse el caso de poder comerse algún ser humano. Aunque hasta la fecha no se han reportado un caso así, su gran tamaño y su fuerza aumentan la posibilidad de que esto suceda. ¿Cómo se reproducen los tiburones mako? Los tiburones mako son ovodivíparos. Estos conciben, alimentan, y dejan que sus hijos nazcan en su interior, dejándolos allí hasta que estos tengan un tamaño ideal que les permita defenderse solos. Este tamaño sería el de 70 centímetros de largo. Cada hembra puede procrear de 4 a 8 pequeñas crías, e incluso más. Una vez que sus crías nacen en los vientres de las madres, practican una técnica de supervivencia llamada, oofagia. Esto significa que se comen unas a otras, quedando con vida la criatura más fuerte. Se tiene entendido que estos tiburones están listos para aparearse cuando tienen, 2 metros de largo en los machos, y 2,6 a 2,8 metros en las hembras. ¿Cuál es la esperanza de vida de los tiburones mako? Hasta el momento se desconocen, y no podemos decir con certeza la edad de estos tiburones. Aunque se ha calculado que podría ser entre 28 y 35 años, y que las hembras envejecen mucho más rápido que los machos. ¿El tiburón mako está en peligro de extinción? Desafortunadamente sí están en peligro de extinción, por los estudios que ha mostrado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el año 2018. La razón número uno y más cruel, es la sobrepesca de esta especie. Un país ejemplo y que deberíamos seguir sus medidas es Nueva Zelanda. Allí se controla la pesca, y se ha considerado no amenazado. ¿Cuáles son las medidas de conservación del tiburón mako? Son muy pocas las medidas tomadas a nivel mundial para preservar estos tiburones. Es más, la única que destaca, es la presentada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La cual busca regular la pesca de esta especie en todas sus zonas de hábitat. ¡Suscríbete! Hasta aquí este video, ahora por favor compártelo con tus amigos, para que ellos también se informen de la vida de estos escualos, y por sobre todas las cosas, conocer sobre el cuidado que tenemos que tener con ellos. ¡Adiós, hermano!